Buenas tardes, bueno, preciosuras, hoy vamos a hacer un snack de zanahorias muy sano, muy rápido de hacer y nos vamos a poner manos a la obra. ¿Cómo? Vamos a pelar dos zanahorias o tres, voy a poner, bueno, voy a poner dos grandes, ¿vale? porque si no van a salir muchas. Dos grandes, vamos a hacerlo así, las vamos a pelar, ¿vale? Le vamos a quitar la piel y luego las cortaremos. Las tenemos que hervir. Una vez que salgan de hervirlas, las vamos a aplastar con un vaso, con un rodillo, con lo que tengamos a mano, ¿vale? Y luego lo meteremos 12 o 13, bueno, las especiaremos, le ponemos pimienta, lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, un poquito de ajo, le pondremos, bueno, pues lo que queramos en ese momento, orégano y las meteremos a la, ya lo diré yo, a la freidora de aire, ¿vale? Y entonces ahí tendrá que estar 12 minutos y las saldrán, pues, una delicia. Y una cosa súper sana, ¿por qué? Pues porque las zanahorias es una cosa muy sana. Y, pues, nos comemos una cosa, le ponemos un también un poquito de sal, bueno, las especiamos, luego lo haremos, ¿vale? Ahora de momento voy a pelarlas, las voy a partir y os voy a enseñar cómo se hacen para que vosotras lo podéis hacer también y sea un snack muy, muy, muy nutritivo y muy sano. Bueno, yo ya las tengo peladas, las lavo un poquito y las voy a cortar así, ¿vale? Yo las voy a hacer así, más finitas. Y ahora lo que tenemos que hacer es cortarlas tipo, a ver cómo, así, ¿vale? Las cortaremos así, ahí, y yo las voy a cortar así. Bueno, se pueden cortar también así, bueno, pues lo vamos a dejar, pero esta, como la he hecho muy grande, la vamos a cortar. ¿Me estáis viendo? ¿No me estáis viendo? No, así, vale. Las vamos a cortar así, porque luego esto lo chafaremos con un vaso o algo, con un rodillo lo chafaremos, ¿vale? Vale. Yo lo voy a hacer así. Perdonad que ponga la mano en medio, pero es que debo de hacerlo, porque si no... ¿Vale? Y así después las chafamos y quedan planitas. Todo esto lo voy a ir metiendo en el agua, ¿vale? Que tengo una ollita aquí. Y ahora pondremos el fuego, una vez que... Así. Y las tenemos que hervir hasta que estén blanditas, ¿vale? Bueno, tan blanditas no, pero un poco blandas, sí. Así, ¿ves cómo van quedando? Bueno, así. Esta me ha salido muy gorda, pues la voy a hacer en dos veces. ¿Vale? Así. Y esta la voy a partir así por el medio. Y ahora lo que hacemos, seguidamente, rápidamente, es ponirlas a hervir. ¿Vale? Yo las pongo aquí, mirad un poquito para arriba, ¿vale? Vale, las ponemos a hervir y las tenemos aquí hasta que la vayamos pinchando y esté blandita. Bueno, ya las tengo hervidas y ahora lo vamos a, como os he dicho, a coger y aplastar un poquito con... Por eso no las sirváis mucho porque si no se romperán, ¿vale? Tienen que estar un poquito hervidas. Así, ¿vale? Y le damos así con el rodillo. ¿Veis? Que queden planitas, pero no muy hervidas, porque si no, lo que os digo, se rompen. Vale, pues vamos a hacerlas todas así y luego seguimos. Ya las tengo puestas, no todas, porque no caben, pero le voy a echar un poquito de sal. Un poquito de sal. La vamos a poner a gusto, como nos las queramos, ¿vale? Un poquito así de sal. Le vamos a poner nada, una chispa de aceite, pero apenas nada, pero nada, una chispita. Esto sería mejor el pulverizador, pero yo no tengo pulverizador. Bueno, le echamos un nada, un poquito de nada. A ver si consigo que caiga. Así un poquito, así rociándolas, vale. Y ahora yo le voy a echar orégano. Bueno, o no, mirad, le voy a echar unas especias que tengo, que son como tipo para las pizzas y son muy buenas. Y luego un poquito de pimienta. Le voy a echar estas especias, que son súper ricas. Da muy buen sabor y tiene un poquito de orégano, mirad. ¿Lo ves? Tiene un poquito de orégano, un poquito de todo. Son para las pizzas. Lo que voy a hacer es darle la vuelta, porque si no, le vamos dando la vuelta y así las dos partes tienen saborcito. Ahora le echamos un poquito de sal. Bueno, pues lo mismo que le hemos echado a estas. Así, le echo un poquito así de las especias. Así. Un poquito de pimienta y listo. Yo ya en mi caso no le voy a echar nada más. Y ahora lo tenemos que dejar unos 12 minutos. Yo lo voy a poner a, a ver, a unos 200, ¿vale? Vigilando, controlando. Controlando, ¿vale? Un poquito de sal, una chispitita. Y listo, vamos a poner en la freidora. En la freidora. Como os digo, unos 12 minutos y a 200. Bueno, pues ya hemos terminado. Han quedado estas de dos o tres zanahorias que he cortado. No recuerdo cuántas he cortado, pero han quedado así. Están deliciosas. Están deliciosas, tienen un puntito de picazón. Pero están súper deliciosas. Muy buenas, os los recomiendo. Te da un poquito de hambre. Pues esto lo aliñas de esta manera. Lo pones en la freidora de aire. Si lo quieres más crujientito, pues se puede hacer más crujiente. Porque luego tú estás más. Yo lo he hecho de esta manera. Y nada, yo espero que el vídeo os guste. Es una manera de comer sana. Porque esto es un snack a media mañana o luego por la tarde o por la noche. Y dice, pues mira, no quiero cenar nada. Y me cenó esto con un chorrito de aceite. Y esto es totalmente sano. La zanahoria es buenísima. Porque le da ese toque dulcecito con las especias. Que me encanta cómo ha quedado, la verdad. Y nada, os animo a que lo hagáis. A que disfrutéis. Ya que comamos sano. Nada, un ratito de nada haciendo esto. No cuesta nada. Y luego te... Ya sabéis que tenéis a lo mejor que poner unas poquitas más. Que sea más quente o lo que sea. Porque con dos queda un poquito justo. Parecía que había mucho, pero luego ha quedado así. Pero bueno, no pasa nada. Porque esto solamente me lo voy a comer yo. O sea que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, sabéis deditos arriba. Suscribirse al canal. Y nos vemos muy próximamente en otro vídeo. Hasta la próxima. Chao.